¡Más! ¡Tus hijos de la chingada, cada vez están peor! ¡Luéntame! ¡Déjenme, ¿qué me van a hacer? ¡Suéltame, por favor! ¡Cállate! Aquí vas a hacer lo que yo te diga, si no te va a ir muy mal. Sé que tienes las mejores muñecas de la región. ¡Que son unos pendejos! ¡¿Cómo que se les filó?! Y dígame, ¿para qué soy bueno, don Comandante? Te he mandado llamar porque te tengo una misión para Tierra Caliente. Se sabe que a la gente de Tierra Caliente se le respeta. ¡Pero si vas a soltar toda la sopa, cabrón!